Muy buenas tardes 90 gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de estas maravillosas Tardes 90. Hoy tenemos una súper, súper invitada, Nacho, ¿de quién se trata? Así es, Daniel. El día de hoy tenemos el gusto de recibir en las tardes 90 a una mujer muy talentosa. Es actriz de teatro, es cantante, con un amplio conocimiento en la interpretación y traducción de textos. Apasionado por la cultura griega, pero sobre todo una excelente actriz de doblaje, con una gran versatilidad para darle vida a cada uno de los personajes que llegan a sus manos. Recibimos hoy en las tardes 90 a nuestra querida Diana Noso. Bienvenida a las tardes 90. Hola chicos, qué gusto. Bueno, querida Diana, de verdad, como decimos, es un placer tenerte y vamos a arrancar por esas preguntas que nos gusta hacerle a los invitados siempre de primerazo. Cuéntanos un poco sobre la infancia y en esa infancia misma, cómo te diste cuenta de ese gusto por la actuación, por ese gusto de las artes, ¿cierto? Del canto, de toda esta parte dentro de la infancia y cómo fue tu infancia. Bueno, mi infancia la verdad es que fue muy bonita, muy creo que normal, ¿no? Crecí en una familia con mamá, papá, una hermana maravillosa y pues me di cuenta, yo creo que, bueno, no sé si son reencarnaciones, no sé si es algo que soñamos o que viene del universo o no sé. Yo como que lo tenía muy claro, yo sabía que mi vida estaba en un escenario. Yo tuve la fortuna de tener una, mi tía la más chica, es actriz, es egresada de la Escuela Nacional de Bellas Artes. Entonces yo recuerdo que mis primeros acercamientos al teatro fueron en sus exámenes profesionales. Entramos al camerino, íbamos al teatro a acompañarla, pero hubo un montaje en especial que a mí me marcó mucho, que se llamaba Los Contaminantes y Qué Miedo, que era una obra musical. Y yo me acuerdo que yo la veía, me alucinaba a mis cinco años. Mis padres me hicieron una fiesta temática con esa obra porque yo quería estar ahí, ser un personaje del mundo marino de esa obra. Y así, poco a poco, las cosas que iba viendo me iban marcando. No, como que no tenía muy, muy claro porque me gustaba la música, me gustaba el teatro, me gustaba la televisión, la radio, pero sabía que yo necesitaba estar al frente de la gente, contando chistes, cantando. Era la niña que para llamar la atención, ¿no? En las fiestas familiares se ponía sermonerías, contar chistes, bailar, buscaba público, un poco exhibicionista. Entonces, como que lo tenía yo muy claro. No sabía cómo, pero sabía lo que era o lo que quería ser. Querida Diana, bueno, qué bonito. Y bueno, ya hablando de esa parte de la infancia, de las reuniones, de pronto de esas piñatas, ¿de pronto tú recuerdas algún juguete, objeto o instrumento musical de la infancia o que todavía conserves? Tengo una guitarra que me trajeron los Reyes Magos. De hecho, la sigo guardando. Está en casa de mi madre. Ya está muy golpeada. Obviamente, pues no tiene cuerdas para conservarse mejor. Pero sí, sí la tengo y la quería muchísimo. Bueno, Diana, ahora hablemos. Ahora sí, cuando te paraste por primera vez en un escenario o por primera vez te tocó cantar de verdad y de verdad ponerle toda la energía y sentiste esas primeras mariposas que uno siente, ¿cierto? Frente a un público o frente a algo. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué nos puedes contar de eso? Pues fueron en diversas ocasiones. A ver, yo era la niña de los coros, o sea, que había coro escolar, yo estaba ahí. Que si había estudiantina, yo estaba ahí. De hecho, en la secundaria, pues, fui solista de la estudiantina y cosas así. Pero tuve la fortuna que esta misma tía, mi tía Vicky, a quien adoro, que por cierto es mi madrina, ella es cantante también. Entonces, empezó a cantar en un grupo de música versátil, así la decimos en México, que cantan en bodas, en eventos. Y entonces me acuerdo que como sabía que a mí me gustaba mucho, o sea, además de estar yo en la estudiantina, sino yo buscaba cómo era la vida profesional, me invitaba a verla cantar. Entonces, ella se iba a cantar y yo era como, pues, me sentaba ahí, con el señor que les ayudaba con los cables y todo. Y me estaba ahí, todo el evento, entiéndase, una boda, unos 15 años, yo estaba ahí feliz, viéndola cantar, cómo se desenvolvía en el escenario, cómo se movía. Y meses después, resulta que ella tiene que dejar este trabajo para seguir estudiando. Y su jefe le dice, oye, ¿y tu sobrina? Yo tenía 16 años, 17. Canta también, ¿no? Ella me estaba, ella fue, digamos, quien me guió, ella fue mi primer maestra, para no lastimarme, estando yo en la estudiantina y todo, porque finalmente, pues, como que mis padres, aunque no están en el medio, sabían por ella que no es de, como decimos en México, en Chilamesta y tú ponte y haz las cosas, ¿no? Sino que hay que tener una preparación. Entonces, su manera de apoyarme fue diciéndole a esta tía, oye, tú que tienes esta preparación profesional, que has estado con diversos maestros, ayúdanos con la niña, ¿no? Y ella fue mi primera mentora. Entonces, bueno, te digo, las primeras veces fueron escolarmente, pero la primera vez ya, digamos, profesional, para mí profesional ya cuando recibes dinerito por lo que haces, pues fue como con este grupo y me sentí muy arropada. Fue muy emocionante porque finalmente ya no iba yo de acompañante, ya no iba yo como solista de una estudiantina a cantar una canción o un popurrí, sino ya era todo el evento mío, ¿no? Seguramente cometí mil y un errores, ¿no? Pero las ganas ahí estaban, ¿no? Y siempre fui muy bendecida, muy arropada, porque al ser tan joven, como que el equipo me cubría más, me protegía más. Entonces, bueno, así fui aprendiendo a prueba y error y me fui enganchando más, enganchando más, haciendo adicta a esta adrenalina del público al necesitar estar enfrente de él. Tan es así que hoy en día, a ver, si me invitan a una fiesta, lo agradezco, pero hasta la fecha yo disfruto más ir a una fiesta a trabajar que de invitado. O sea, si veo un grupo, es como, ay, por favor, déjenme subir ahí a cantar, a bailar, a dar el show. ¡Uh! ¿Qué hago aquí? Claro que sí, querida Diana. Y bueno, ya pasando también, porque sabemos que estudiaste la parte de interpretación y traducción, y también sabemos que te gusta la cultura griega y que has incursionado también en el fado, que para los que no saben, la experiencia es debida a través de la música, ¿no? Contada. Bueno, queremos preguntarte, ¿cómo has aplicado estos estudios de interpretación y traducción a tu vida o a tu carrera? Han sido fundamentales. Mira, yo soy el ejemplo número cinco millones, no sé qué, de las familias conservadoras. Entonces, sí, está muy bien que te guste la música, está muy bien que te guste la actuación, sigue estudiando a la par, pero estudia algo serio, ¿no? Entonces, hubo mucha insistencia de parte de mis padres, y yo creo que también visión de parte de ellos. A ver, no quiere decir que estudiar arte dramático no sea una profesión, o ser músico no sea una profesión, pero yo creo que su inquietud va más allá en cuanto que nosotros sabemos que de pronto es un poco difícil no vivir de eso, porque hoy en día es difícil vivir de todo si no lo haces con pasión, ¿no? Pero como padres siempre se preocupaban. Entonces, al final me dijeron, mira, sigue estudiando, pero danos un título, un título para cualquier cosa que te sostenga. Otro familiar mío, a quien yo admiro muchísimo, que también es mi padrino, es intérprete traductor. Yo veía que le iba muy bien, que viajaba por todo el mundo, y siempre creo que los idiomas son como una llave maestra. Entonces, me decanté por esta licenciatura. Debo decir que no me apliqué al 1000%, no fui una alumna brillante, porque estudiaba y a la vez estaba estudiando música, y estaba estudiando actuación, y los miércoles, bueno, en ese entonces estaba con un querido amigo en una banda de jazz, entonces, miércoles y viernes, los miércoles hacía creo que teatro de cabaret, los viernes y sábados cantaba, en la noche en un bar con una banda de jazz, los domingos hacía matines de teatro infantil. Entonces, que digas, qué excelente alumna, no fui. Pero sí me sirvió para la siguiente parte, que a la larga yo entro al mundo del doblaje gracias a un amigo, o sea, yo ya había, ya me habían presentado al mundo del doblaje, mi querida Toni Rodríguez, y había tenido maestros de actuación, grandes maestros de actuación que hacían doblaje. Pero la oportunidad la obtengo gracias a un gran amigo, Ricardo Islas, que conocía en la universidad, que es traductor. Entonces, como que la vida te va llevando de la mano, y no hay casualidades. Y hoy en día agradezco mucho esta licenciatura, porque me permite tener un panorama más amplio cuando hago doblaje para mi vida en sí. Y al principio me dediqué a hacer algunas traducciones para doblaje. Al final no fue algo que me gustó, económicamente no me convenció, y emocionalmente tampoco. Y en cuanto a lo otro de la cultura helénica, la misma vida me fue llevando con este chico, que se llama Alejandro Martínez Gil, un guitarrista extraordinario. Me presentó a unos ángeles que también tengo en mi vida, en México, a Juan Larios, a Leon Fauré, y Andy. Y ellos tenían un restaurante griego. Bueno, con ellos hice muchos otros proyectos, pero al final ahí ellos me adoptaron, y trabajé con ellos un par de años. Y bueno, el teatro obviamente tiene las bases en la Grecia, ¿no? En la Grecia Antigua. Pero te digo, o sea, como que todo es un círculo que se va cerrando. Y cuando voy con ellos, me empiezo a entrar en este mundo, me empiezan a enseñar música griega. De hecho, con ellos estuve cantando música griega un par de años. Aprendí algunas cosas, lamentablemente no hablo griego, pero me fui enamorando y conociendo más y empapando más. Y me fueron saliendo proyectos que iban relacionados con Andromeda, tiempo después, con la Comunidad de Teatro Andromeda. Aterrizamos otro proyecto por ahí que tenía que ver. Entonces, te digo, como que la vida te pone aquí para al final decirte, mira, esto lo hiciste para después hacer esto, y de aquí esto, y de aquí esto. Entonces, bueno, mi conclusión es que mientras más cosas aprendas, y las aprendas bien, serán herramientas que tarde o temprano te van a servir. Diana, hablemos ahora desde la parte del doblaje, porque pues recordemos que también, actriz de doblaje, maravillosa. Y queremos hablar un poquito de esa parte que has tenido como experiencia en dos como estudios de doblaje o dos partes del doblaje, porque tengo entendido que también has doblado en España. Sí, he tenido la fortuna. Entonces, has tenido como esas dos experiencias. ¿Qué diferencia hay entre ese trabajo en Latam, en Latinoamérica, y en un estudio de España? ¿Hay cambios? ¿Es lo mismo? ¿O cómo se trabaja? Sí hay diferencias. A ver. Bueno, es que yo, mira, me das un tema así y me sigo como hilo de media. Hay diferencias. Uno, en Latinoamérica, al no haber tantos, digamos, restricciones en cuanto a seguridad, que si algo te pasa, que si algo no te pasa, digamos que vamos un poco más por la libre, en general, se permite como estar en la sala de actores, con los niños, de hecho hay muchos niños actores, y es como más, hasta antes del COVID, era como más familia, como que convivíamos mucho, ¿no? Aquí llegué antes del COVID y era como, pues por temas de seguridad, pues que los niños trabajan menos. A ver, lo que te estoy diciendo es desde mi percepción. Todavía quizá voy a decir muchas imprecisiones, así que no me odien, no me linchen. Es desde mi percepción, ¿no? Entonces, como que yo no sentía esa fraternidad que en México yo llegué a sentir. A ver, también trabajé allí muchos años. Ahí empecé. Aquí, pues no es que haya estado todos los días en los estudios, pero como que yo no percibía eso. Y luego, por ejemplo, mi primer shock cultural, por así decirlo, es que se trabaja mucho sin las orejas, sin los audífonos. Aquí le dicen los cascos. Es, ves con el audio afuera, ensayas, 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 vas viendo todo el tiempo el lip sync. Ya cuando te dices, estoy listo para grabar, te cortan el audio y vas directo, o sea, así. Creo que eso es un gran acierto, por una parte, porque les da mucha, mucha precisión. A ver, esto me han comentado que se hace más en Madrid. En Barcelona me han dicho que se trabaja más ya con cascos. Yo he tenido la libertad de trabajar, pues como yo estaba acostumbrada, con cascos. Me da esa libertad y se hace a otra velocidad también, porque finalmente tienes la referencia del audio. Pero sí considero que el hacerlo sin el audio da otro resultado. No digo que sea malo, no digo que sea bueno, simplemente diferente. Pero sí he visto que hay mayor precisión en ese sentido. Que la actuación nos guste o no nos guste, o a lo mejor lo sentamos en otro nivel, a lo mejor, de... como menos natural, porque yo a veces lo he sentido como menos natural, pero es nuestra percepción porque estamos acostumbrados a otra cosa. A ellos les gusta su doblaje y a lo mejor nuestro doblaje les parece como feo. Sabes, cada quien está acostumbrado a lo suyo. Pero para mí esa es como una diferencia primordial. Pero Diana, y sobre todo el reto que tuviste, ¿no? Porque sabemos también que tuviste que contratarme una coach vocal o trabajaste con coach vocal para poderte... Ah, bueno. A ver, yo aquí lo que he hecho en su mayoría ha sido con acento, con mi acento, ¿no? Y claro, como... pues por supuesto que yo lo que quiero es trabajar más. Entonces, pues un poco lo que hace con todos nuestros compañeros que vienen de Argentina, de Chile, de Colombia, de Venezuela, que es neutralizar el acento. A mí siempre se me dijo que mi acento era el neutro. Cuando llego aquí me dicen, es que tienes mucho acento. Yo... ¡Cama! Pero si yo no tengo acento, yo tengo el acento neutro. Pues por supuesto que no, chula. O sea, será acento neutro en tu tierra. Aquí tú eres la del acento. Entonces, estoy trabajando con una foniatra maravillosa y bueno, es hacer ejercicios y sobre todo estar escuchando y el día a día porque podemos decir, ¡Ay! Pues es re fácil, es la C, la Z y ya. ¿Con qué digas eso? No, porque hay cadencias, hay una naturalidad al hablar, hay... Tienes que hacerlo orgánico. Muchas veces pasa que cuando estás haciendo doblaje, por estar cuidando esta neutralidad, matas la actuación. Entonces, tienes que ser como muy cuidadoso. A ver, no es imposible porque, vamos, ¿cuántos actores compañeros nuestros son de España y están trabajando en México sin problema alguno o de Argentina o viceversa? Se puede, pero hay que hacerlo todo orgánico para que sea real y natural, creo yo. Así es. Y bueno, ya para cerrar esta parte de las preguntas, pues agradecerte porque tienes, mejor dicho, un portafolio de vida con todos esos aprendizajes, Diana. Y bueno, nos gustaría también que nos hablaras un poquito de la familia para cerrar. Te gustaría que tus hijos incursinaran en el mundo de las artes. Pues sí, a ver, sí me gustaría, por supuesto, si considera que es algo feo lo que yo hago, pues para empezar ni lo haría. A mí me enamora lo que hago, me encanta, me siento agradecida todos los días de tener la fortuna de hacer lo que hago y de que mi trabajo guste para que me llamen mis directores, que finalmente, pues yo podré decir, me gusta hacer esto, pero si no les gusta mi trabajo, pues no me van a llamar. ¿Qué les gusta a ellos? Todavía no lo sé, por imitación, sé que les llama la atención, pero si el día de mañana me dicen, mira, quiero ser peluquera, peluquero, quiero ser mecánico, no tengo ningún inconveniente, no estoy casada con que tienes que... a ver, ¿me gustaría que tuvieran una carrera universitaria? Sí, por cultura general, por que exploraran, por ejercitar músculo, ¿no? La masa encefálica, pero si no quieren, pues mira, que sean lo que quieran, pero que sean felices, eso es lo que yo creo, que sean buenos y felices. Entonces, arrancamos, ¿Dolotie Gale o Miranda Bale? Miranda Bale. ¿Teatro musical o teatro dramático? Teatro musical. ¿Cowley Jester o Zoe Trent? ¡Ay, ¿por qué eres así? ¿No se pueden las dos? Es que me parece igual que la primera. Kurt y Jester. ¿Los caballeros del Zodiaco o Azur Lane? Los caballeros. Y finalmente, ¿el rock o la música clásica? La música clásica. Esa es la idea, que te sientas cómoda. ¿Puedes ver mi pantalla? Sí, claro. ¡Ahhh! Entonces, estás con mucho cariño para ti. Gracias. Bueno, entonces, vamos ahora a hablar de los personajes grandiosos a los cuales tú le has prestado todo, le has dado esa vida maravillosa. Entonces, aquí, como ves, tenemos cinco símbolos correspondientes a esos personajes a los cuales tú conoces perfectamente. Entonces, te voy a dar el gusto de que tú elijas en el orden aleatorio a dónde nos vamos. A ver, ¿tengo claras? Bueno, tengo una duda en una. Ajá. Bueno, no te preocupes. Hay, cuando presiones el símbolo, vamos a ir a ese lugar. Ok. Bueno, ¿el cuarto? ¿Estos ojitos? Bueno, ¿esto es una caricatura? Ah, vamos a ver. Sí, soné, claro. Nuestra querida Susy, así es. Sí, sí. Entonces, queremos que nos cuentes un poquito de pronto de cómo fue este casting, cómo fue tu experiencia con este personaje, porque es un personaje que tiene muchas variables. ¡Oh, sí! Entonces, cuéntanos un poco. Este personaje se lo debo a mi querido Arturo Castañeda, que confió en mí. Él, cuando yo llego a este personaje, pues, él llevaba la serie. y entonces, él me la confió, este y otros dos personajes, pero este, yo me acuerdo que era muy, muy divertido grabarlo. Y no hice casting, confió, confió en mí. y hace poco grabé algo desde aquí, desde España, de Gumball, y me dio muchísimo gusto saber que, pues, que se seguían acordando de mí. Claro que sí, cómo no. Y bueno, antes de despedirnos de Susy, por favor, regálenos alguna frase de ella. Muy bien, muchas gracias, querida Diana. Vamos de vuelta al menú, a ver con qué personajes seguimos. Nos quedan cuatro, ¿para dónde nos vamos? Ah, mira, el que tengo duda, que es el último. ¿Este último? Ese tengo duda. Bueno, yo no tengo tantas dudas porque lo he visto recientemente. Aquí vamos. Ah, oh, ah, ya, 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 sí, 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 claro. Ya sé quién es, ya sé quién es. Aquí apareces, por cierto. Sí, sí, Camla. Exactamente. Cuéntanos la experiencia. También debo decir que estoy muy, muy complacido porque, pues, he visto mucha parte de tu doblaje en Netflix. esta plataforma y, y bueno, has llegado a todo el mundo. Entonces, cuéntanos. Es algo que, que digo, lo único bueno que en mi vida ha dejado el coronavirus, lo único, ha sido la posibilidad de reencontrarme con México laboralmente. si bien había tenido la oportunidad de grabar a Marisa Tomei desde aquí, era muy difícil, muy difícil por la confidencialidad, porque no existían los medios para poder hacerlo, porque no estábamos como preparados, ni los estudios, ni los actores. Y Netflix, al haber como esta pandemia y al haber toda esta demanda de programas, a ver, pues, como que abrió esta ventana para, para que se doblaran más cosas y tener como a la gente más entretenida, ¿no? Por así decirlo. Entonces, bueno, para mí Netflix se volvió como una cosa maravillosa y el poder trabajar a distancia, pues también. Esa es un largometraje, La Rosa de Bombay, que grabé, que mi querida hada, una de mis hadas madrinas, también es Maggie Vera, con quien he desarrollado personajes entrañables a los que yo adoro, pues Maggie Vera creyó en mí para este personaje, hice el casting desde aquí, se mandó, yo no supe qué había pasado, meses después me dicen que me quedé con el personaje de Kamla y bueno, estaba yo con mucha ansiedad porque no, no se estrenaba y no se estrenaba, se supone que desde el 5 de diciembre del año pasado tenía que estrenarse y no pasaba y no pasaba y yo, ya no, ya no va a pasar y ya finalmente ya la vi y fui muy feliz porque aparte aquí no tengo acceso a ver todo lo que hago, pero bueno, yo me la disfruté recomendadísima para que la disfruten por supuesto escuchando tu voz toda la historia porque es una historia muy bonita bueno, aunque con un final aunque no quiero contarla aquí pero no es para niños no es para niños esta sí no es para niños si algunos papás lo están viendo y por pensar que son dibujos animados a ver, la animación es preciosa de hecho creo que ganó premios o estuvo nominada la historia es muy bonita tiene canciones que por eso creo que también tuve la fortuna de que me consideraran porque no se sabía si se iban a doblar las canciones o no no se doblaron están en idioma original pero es un proyecto que yo disfruté muchísimo muchísimo sí, aquí para antes de pasar al siguiente personaje por supuesto como ves el elenco tan grandioso que está aquí y lo hablábamos hace poco con mucha tristeza nuestro querido pues Germán que aquí aparece dentro de este casting y muchas muchas cosas que él logró doblar porque pues también hay muchas producciones para este 2021 que él realizó y de pronto que tuve la fortuna de ser dirigida por él en varios proyectos todavía estamos aquí él la verdad es que también por eso por eso ha sido como una pérdida para todos muy grande porque porque Germán si te fijas no ha habido un comentario feo para él o sea él bueno de hecho cuando alguien se va es muy raro que alguien comente algo feo pero él fue un hombre muy generoso y y si es como dices tú es un honor un honor haber trabajado con él qué bueno qué bonito que lo menciones claro que sí cómo no y bueno teniendo en cuenta todo lo que lo que nos hizo vivir disfrutar porque finalmente hizo parte de la infancia de muchas personas y totalmente así es entonces pues es un homenaje también teniéndolo aquí las otras tres sí las tengo súper identificadas entonces tu elección bueno la la tarta de zapamanzana la tarta de zapamanzana vamos a ver a dónde nos lleva en especial por supuesto sí aquí está mi little pony nuestra querida abuela smith y adagio adagio sí pues igual ahí tiene mucho que ver mi querida Maggie Vera bueno confió en mí para el casting de adagio que eso fue para la película de cuesta girls pero antes yo ya venía grabando a la abuela smith en la en la caricatura claro que sí ambos personajes también me han dado mucha pues como mucha satisfacción y pues mucho reconocimiento por parte de los seguidores la verdad es que my little pony tiene muchísimos seguidores y y ha sido muy generosos en fijarse también en mi trabajo lo agradezco mucho pero y y la línea de colección no porque es que tiene un mercado supremamente gigante sí sí tiene tiene incluso muchísimos seguidores hombres muchísimos todos pensarían que niñas o chicas no es que es de hecho hay películas que hablan hay una película de los de los brownies que habla de eso y es maravilloso que la gente pues sin tapujos pueda decidir que algo le gusta y que lo siga eso es muy muy padre y a Diana a ti te gusta la tarta de manzana sí sí me gusta la tarta de manzana pero esa esa viejita en especial le tengo un montón de cariño y fíjate que en una entrevista que estaba teniendo con una plática que tenía con mi querido Lalo Garza este la oyó otro compañero que también dirige Pascual Mesa y me oyó haciendo una de la bueno la voz de la de la abuelita Smith y justo tenía un proyecto en puerta y me habló para ser una viejita entonces como que dices ay qué bonito que le haya gustado mi trabajo y que me haya llamado para ser otro personaje que está en Netflix que es de Bepe Robé o de otra otra viejita o sea fantástico y bueno y hay algo muy particular que también contabas y son personajes por ejemplo morados y también personajes malvados que te encantan me encantan me encantan la persona la cordillera este pues maravillosa maravillosa y bueno esta esta adagio salió en otra película en la siguiente yo ya no la doble otra compañera mía la dobló no sé qué haya sido pero seguramente quedó en muy buenas manos porque Maggie es muy muy cuidadosa y bueno es un personaje que disfrute muchísimo grabar bueno aquí te voy a poner un reto no sé ya sea qué le diría la abuela Smith a Dayo o qué le diría Dayo a la abuela Smith para despedir los personajes ay señora usted no tiene nada que hacer aquí usted no tiene magia de ecuestria estás muy equivocada jovencita uy hace mucho tiempo porque yo tengo magia de ecuestria muy bien fascinante seguramente para las personas que ven este vídeo deben estar mejor dicho con los pelos de punta con este gran talento de nuestra querida Diana muchísimas gracias gracias a ustedes bueno vamos de vuelta al menú porque nos quedan dos personajes dos personajes bien pues me apunto por la Monster High ok Monster High por supuesto Spectra aquí está Spectra Wondergeist este personaje confió mucho otra directora a la que yo admiro mucho con la que deseaba trabajar al igual que con Maggie porque bueno cada vez hay más directores que dirigen canciones pero cuando yo entré eran muy poquitos era el señor Tejedo era bueno el señor Eduardo Tejedo era la Maggie Vera Gaby Cárdenas bueno los Roy ¿no? sí sí y bueno había uno que otro puntualmente que dirigían canciones bueno Jack Jackson puntualmente o sea pero con los de convivencia eran ellos entonces yo moría por trabajar con ellos y bueno te digo Maggie después fue como mi hada madrina y con Gaby también la verdad es que Gaby ha creído en mí me ha dado personajes súper bonitos y este es uno de ellos Spectra que pues también bueno en su principio no tenía tanto tanto tiempo yo en doblaje entonces me costaba trabajo como mantenerme estos son como los personajes que te van haciendo como conciencia ¿no? que tienes que porque tenía una voz muy peculiar y tenía que mantenerla y Gaby es súper 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 exigente es una directora a la que yo amo pero casi siempre que me tengo que trabajar con ellos estoy así sudando porque es súper exigente igual que todos mis directores deja todo con una manufactura muy bonita pero yo sufría muchísimo entonces a ella le tengo mucho cariño y aparte porque otra de mis grandes amigas Valentina hacía otra Monster High a Cleo de Nile entonces nos divertíamos mucho de cuando nos llevamos ¿qué onda mi Cleo? ¿qué onda mi espectro? entonces es un personaje que le tengo cariño por el momento en el que llegó a mi vida y también pues por porque fue de los primeros personajes así grandes que tenía como la muñequita y entonces yo decía si sigan saliendo cosas de espectra yo me voy a comprar la muñeca y o sea como que tú te vas haciendo fan de tus de tus personajes por lo que te están costando porque te vas encariñando con ellos porque por lo que van representando en tu vida entonces también le tengo mucho cariño a mi personaje morado también espectra que bonito cuando se siente esa conexión entre entre los amigos los que hacen parte de las producciones cuando hay esa conexión tan bonita mejor dicho se siente algo muy bonito y también quería hay monstruos ahí o sea de todo está Carla Castañeda está Arturo Castañeda hay muchos compañeros o sea con los que está Javier Holguín hay muchos muchos compañeros a los que yo quiero admiro y me han dirigido entonces es como muy muy bonito se siente uno en familia quería preguntarte bueno ya que hablamos nuevamente de otro personaje tan relevante por supuesto mercancía mucha estas son como las Barbies con sus accesorios también y demás tú de pronto has tenido la oportunidad de tener una muñequita de estas o de pronto que los fans te hayan regalado algo relacionado con tus personajes debo decir que los muñecos que yo tengo que que por cierto luego luego tengo que traérmelos porque los dejé en México son pocos son pocos porque por ejemplo de la Granny Smith una vez me encontré una y cuando la vi la compré no no hay no hay muchos pero hasta ahora no me han regalado lo que lo que me regalan los fans son sus comentarios que yo agradezco mucho dibujos que también agradezco muchísimo y y bueno pues entrevistas esas cosas pero yo no he ido a convenciones como tal he ido a apoyar en dos convenciones pero por una buena causa nada más no como no como exponente no como poniente ni nada sino para apoyar para recaudar fondos y ya ojalá tengamos la oportunidad de tener a Diana en una convención en Colombia eso sería fascinante uy imagínate qué rico qué rico qué rico ojalá te animaras bueno sería muy bonito bueno ahora sí vamos de vuelta al menú y por supuesto nos queda un personaje y aquí no hay que elegir voy directamente al grado ya el más reciente así es del que se habla sí por supuesto nuestra querida May la tía May que es guapísima la mujer con su edad digo ya ya quisiera yo llegar a esa edad no 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 digas eso tú también eres guapa sí claro que sí aquí quisiera aquí quisiera preguntarte una cosita es que me aguanto las ganas porque yo soy fanático del hombre araña esa evolución que tuvo la tía May porque se nota muchísimo ya tuvimos la oportunidad con Nacho de ir a ver en No Way Home y es una evolución casi impresionantemente radical entre los los sucesos que ocurren en Homecoming los sucesos que ocurren en Far From Home que casi no aparece y en No Way Home que toma un cargo importantísimo y le da una evolución importantísima al personaje principal tanto que hasta nombra ojo spoilers nombra una de las frases más importantes entonces o sea entonces por eso por eso quería como preguntarte cómo se sintió ese cambio y sobre todo en No Way Home que fue creo que la película donde más evolución se le va al personaje mira sucedió una cosa muy rara con este personaje que yo agradezco mucho este personaje en un principio no sé quién me postula para él pero yo me recuerdo mucho que para la prueba me dirigió el señor Jack Hardy y me estuvo diciendo como éramos varias las actrices no sé cuántas pero y yo a ver tampoco es que tenga las súper trayectorias seguramente había gente como sabes en otro nivel pero bueno creyeron en mí y me hicieron la prueba y luego la primer película me dirigió el señor Pepe Toño Macías a quien también le agradezco mucho de ahí la película cambia de manos razones no las sé las desconozco pero bueno uno es un obrero tienes que seguir y eran bocaditos los que como dices tú los que yo tenía ¿no? estos personajes al ser tan confidenciales te enteras muy poco muy poquito de lo ahora sí que de dónde vienes de dónde vas te enteras lo mínimo entonces las otras películas en realidad pues era como ah pues mira aquí vas a hacer una participación porque seguramente en la que sigue vas a salir aquí es una participación porque seguramente en la que sigue vas a salir bueno en las en la penúltima película todavía me pasó que la grabé desde aquí que te enteras de nada en realidad es el personaje de la tía May lo he disfrutado después con el producto digamos terminado durante el proceso no es un personaje que yo haya disfrutado grabar ojo no estoy diciendo que no me guste no pero lo sufro hasta cierto punto porque porque mientras más información tienes tú de lo que estás haciendo pues entiendes más todo como que tienes te sientes más libre como actor más 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 seguro y aquí muchas veces no ves toda la escena a veces ves nada más como el circulito del del actor hay tanta tanta confidencialidad que vas a ciegas y tienes que confiar ciegamente en tu director y en todo el equipo que te protege que te respalda y ya cuando sale te enteras realmente qué pasó me sucedió en esta película me tuve la fortuna que me volvieron a llamar porque ojo esa es otra tú podrás grabar un personaje pero nadie es indispensable no tan es así que pues algunos personajes míos pues los graban otras otras actrices no son míos ¿sabes? y este personaje he tenido la la fortuna la bendición que me que me que el cliente que los estudios me lo hayan respetado y para esta última película cuando recibí el llamado me dijeron bueno es un llamado de dos horas tatatata bueno ya sabía que venía el llamado dos horas obviamente fue por favor esto es súper confidencial nada pues uno ya sabes ¿no? no dice nada solamente sabía que tenía un llamado de dos horas pero no sabía si eran muchos loops eran pocos loops que venía entonces conforme fui grabando era así de ah mira otro a mira otro a mira más a mira más a mira más y conforme fue evolucionado fue así te cae que bien pero aún así no no tenía hasta la fecha no he visto la película no la he visto no tenía la información completa entonces muy lindo mi director me fue como guiando a como podía y al final cuando llegamos a ciertas escenas fue así de te cae si yo voy a si digo eso si y lo agradecí mucho pero ya en eso que te estoy diciendo ya había grabado todo lo demás o sea como que no fui no tenía esta conciencia de lo de lo que iba a ser creo que me hubiera gustado más tener la conciencia para disfrutarlo aún más porque ya después dije ya y ya pues después de esto ya ya no hay más pues sí ya no hay más entonces me hubiera gustado como como tener tener ser consciente pero aún así agradezco mucho recibió un comentario súper bello de mi querido Javier Holguín otro que también fue otro Spider-Man fue un Spider-Man muy importante y me puso mira me da mucho gusto que ha tenido una relevancia este personaje y que le hayan dado como ese trato y y sentí muy muy bonitas sus palabras es un actor al que yo admiro mucho al que yo quiero mucho le gustó mi trabajo y eso también digo ay que bien porque claro si entiendes la duda de no he visto la película como que no no finalmente a ver que como actor tienes que confiar ciegamente en tu director sí pero no dejas de sentir esa angustia de ese crítico que llevas dentro y pues bueno me siento afortunada de ser esta tía May de ser la tía joven a algunos les molesta a algunos no pero pero me gusta me gusta que es diferente me gusta que tiene esta dualidad de ser como el tío tía en uno y y la evolución realmente pues es responsabilidad de los escritores y y de la película nosotros simplemente pues prestamos ahora sí que que nuestra voz me dio gusto me dio gusto eh y nostalgia porque dije ching ya no y sí y en este caso como no la has visto pues no vamos a a profundizar mucho esperamos que puedas deleitarte con la película como nosotros en cine lo hicimos realmente con Daniel estábamos muy ansiosos de poder preguntarte eh porque pues cuando es un personaje tan significativo pues por supuesto son muchas las cosas que que salen en la red quién lo dobló eh cómo hizo cómo se sintió entonces eso realmente nos nos apasiona demasiado sí pues bueno ese es el sentimiento te digo eh lo que te comentaba hace rato hay personajes que disfrutas muchísimo porque porque ya conoces el material porque ya dices oh no aquí mira y yo uff y aquí no vas vas es otra experiencia que al final cuando he visto las películas anteriores digo ah no porque a veces hasta tienes dudas porque dices yo estoy en un tono y no me siento tan convencida pero mi director me lo pidió así pero ah yo lo hubiera dado así claro el director sabe sabe lo que te está pidiendo y sabe por qué te lo está pidiendo porque él ya escuchó a los demás compañeros porque ¿sabes? y finalmente también es el que tiene el contacto directo con todo el material con el cliente con todo lo demás entonces al final dices ah mira pues con razón por eso me lo había pedido sí de hecho el final había se había grabado otro final como más ¿sabes? como más suavecito y finalmente bueno este fue el que el que pidieron el que querían y por algo lo pidieron y por algo lo querían a lo mejor actualmente yo había hecho otra propuesta pero esta era la que querían y pues esa es la que la que tenía que ser y ya está ¿no? finalmente ustedes son el público final y bueno el público meta ¿no? a donde va a llegar todo y algo muy importante que es para nosotros si tú estás viendo la película y estás pensando en el doblaje es que mi trabajo está muy feo no está bien hecho si tú estás viendo la película y realmente te enganchó y te olvidas de que si está hablando en español Marisa Tomello ¿no? es que es que lo lo hice y lo logré logré hacer un doblaje de calidad y enganchar contigo para que te olvidaras de todo y realmente pusieras atención a lo que tenías que enfrente eso se evidencia en las lágrimas que se escuchan en el teatro en esa escena entonces ahí sí nada que hacer ahí sí la emoción le ganó a los fanáticos en todas las escenas de la tía May de esta película y muy muy buen trabajo y quedaste por la posteridad en dos películas que son de las más taquilleras de la historia Civil War y ahorita No Way Home entonces quedaste como tú Oscar hasta la posteridad Ahora sí que mira la suerte pues ahora sí que si la señora Marisa Tomei hace mal su trabajo pues pues a mí me toca darle voz y lo hace muy bien pues me toca darle voz y pues yo simplemente presto presto esto que sí tiene que ver pero pero la verdad es que me me siento afortunada me siento muy afortunada Pero que sí Diana y pues bueno eso eso lo hemos notado precisamente el hecho de esta entrevista agradecerte por por el tiempo por ese gran talento que tienes por cautivarnos por llegar a nuestra alma a nuestro corazón y también pues es muy especial porque es nuestra última entrevista del año entonces queremos agradecerte por aceptar la invitación por toda la gente que ve este video seguramente se emociona tanto como nosotros por compartir parte de tu vida de tu infancia y por supuesto no nos queremos ir sin antes de pronto que nos regales un mensaje para este nuevo año que comienza y por supuesto invitando a la gente que se suscriba y que le dé like a este video con uno de tus personajes bueno chicos bueno para despedirnos me despediría a ver chicos se lo digo a Peter todo el tiempo cuando quieras estar muy bien ve los videos de Tardes Noventa no lo olvides y te olvidas de todos los villanos y síganme también por favor en mis redes Diana Alonso Actriz en Instagram o en Twitter también Diana Alonso Actriz como arroba dv10 muchas gracias a ustedes chicos felices fiestas gracias por este honor de cerrar el año con ustedes y un beso que todos estén bien en casita muchísimas gracias a Diana por haber aceptado nuestra invitación y haber pasado tan divertido un momento en esta entrevista y como siempre decimos siempre clásicos y nunca jamás dejen de ser niños hasta la próxima